En este video aprenderá cómo acceder al escritorio virtual del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. En su navegador preferido digite la siguiente dirección web HTTPS 2 puntos barra inclinada barra inclinada telecom.unet.cr A continuación, observe la información que se despliega y coloque el nombre de usuario y la contraseña enviados a su correo electrónico. Si es la primera vez, el sistema empezará a detectar si tiene instalado el cliente Paralex. Para ello, descargue dicho componente en la opción Download. Seguidamente, haga clic en la opción Ejecutar. Espere a que la barra de progreso concluya. Por favor, no cierre la ventana. Una vez terminado el proceso de instalación, cierre la ventana actual. Ahora, conceda el permiso haciendo clic en el botón Permitir. Finalmente, observe el escritor virtual o también observe las herramientas que tiene a su disposición. Haga doble clic. Recuerde que si es la primera vez que ejecuta el escritor virtual, le aparecerá una ventana donde deberá de permitir el acceso al programa. Tómese unos minutos para hacer un recorrido por todo el escritor virtual y tome nota de las aplicaciones a las que tiene acceso en este momento. Para salir, haga clic en el botón rojo. Y, para salir totalmente del ambiente virtualizado, busca el lado izquierdo del avatar y use la opción Logout. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video